Dios me los bendiga, estamos gozosos una vez más de compartir con ustedes, amén. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Música Mansión gloriosa, vengo yo en el cielo, o las maldades nunca entrarán. Toda tristeza, cambiará el consuelo, y en dulce canto, el dolor y afán. Bellas mansiones, ay, 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 la gloria, vendré la mía, el gozo sin paz. Música Suenan las notas, de la grata victoria, voy pues con gozo, a mi dulce hogar. Música Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. Música A Jesucristo, debes ya entregarte, tendrás también, una bella mansión. Música Bellas mansiones, ay, 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 la gloria, vendré la mía, el gozo sin paz. Música Suenan las notas, de la grata victoria, voy pues con gozo, a mi dulce hogar. Música 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 Música